Y hablando de cosas increíbles, mientras se disparaba el dólar, Gabriela Cerruti estaba ocupada con otros menesteres que también se disparaban, que podría quedar en una anécdota de color, su promoción de vibradores en uno de sus emprendimientos, si no fuera que lo hace todo con la nuestra. Les voy a contar en un rato. Ah, ¿con la nuestra? Por supuesto. Yo creía que era algo de su vida privada, que en fin, bueno, más allá del poco recato por su exposición pública, ¿ah, también con la nuestra? Con la nuestra. Les voy a contar los kioscos de Gabriela Cerruti, que fue una investigación en su momento del disenso y que vamos a profundizar porque todo tiene subsidio del Estado y todo está promocionado y organizado por distintos militares. Siempre el Estado presente, sobre todo para... Claro, el Estado te consuela. Siempre el Estado te consuela con algún subsidio oportuno, ¿no? Un Estado consolador. Unas perlitas. Hablando de... Un Estado consolador. Les traje unas perlitas porque es viernes y tu cuerpo lo sabe y Gabriela Cerruti más que nadie. Un espacio-la. ¡Cistico! Un espacio-la.